Ahí están ahí. Tienes los latinos. Si, ¿está bien? Papel anuncia lo un solo. Papel 8 en nosotros. Sí. Qué buen equipo. Había yo de acá. Lo que pasa. Ahí está, ¿sí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí hay que estar aquí abajo ¡Muchas gracias! ¿Nale? ¡Muchas gracias! ¡Las gracias! ¡Las gracias!